¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal ByJonyBoss A todos mis seguidores y a los que no suscribiros Mira esto con una pala ¿Qué haces con una pala, colega? ¿Pero qué haces con una pala? ¿Qué haces con una pala, coño? A ver si me pega con una pala, va Mira, mira, mira Mira, no lo mato tú Tío, está fuerte, ¿eh? ¿Y este? ¿Qué quieres? Ah, que le he pegado a tu amigo y viene a por mí Toma, muerta, mira Míralo, qué cabrón tú Pues le he pegado a su amigo Pues bueno chicos, bienvenidos un día más A la sección de pack de texturas De texture packs para el canal Hoy os voy a traer otro pack de texturas Bueno, este es el de Foul Todo el mundo lo sabe Vale, no me he presentado No me he presentado Hola, hola, hola Hola, ¿qué hay en mis partes? Mis partes Bueno, dejar ya de hacer gilipollas, Johnny Es que se me va, se me va chavales Y luego Bueno, a ver, chicos ¿Qué pack de texturas os traigo hoy? Me había trabado ya para dejarlo bien Pues, a ver, un momento Que voy a dormir, como siempre Vamos a acostarnos en la camilla Esta buena fresca Ahora me dirá que no porque hay enemigos Ya veréis Atentos, eh Ah, no Nunca me dice que no, chaval La W ahí marcándose Abajo, roleando Vale Pues Voy a enseñaros un pack de texturas Bastante guapo hoy Hoy me voy a quedar aquí en la calle Principado Vale Y el pack de texturas Es este Voy a estar abajo del todo Este es Super Mario Bros 2 ¿Vale? Mañana os enseñaré el del World of Warcraft Bueno, y si me lo pedís Los que estéis viendo el vídeo Pues lo subo hoy Pero Este, ¿vale? Mañana subiré este Ya os lo digo ya No hay sorpresas Este Pero hoy voy a subir este Allá vamos Eh, ¿qué decir de este pack de texturas Antes de darle a aceptar? Que no es un pack de texturas Que carga mucho el PC O sea, que este yo creo que este Vale para todo el mundo ¿Vale? O sea Me refiero en potencia del PC Lo digo porque hay un chaval Que me está preguntando La potencia del PC y tal Pues ya te digo yo Que este seguramente Tiene mucho colorido Pero no pide muchos requisitos ¿Vale? Pues bueno, vamos a darle a aceptar Bueno, mirad Y esto es El pack de texturas Bueno, como veis Es bastante gracioso Lo que pasa es que los bloques Pues bueno, como veis Son de tamaño considerable O sea, en verdad El juego mantiene todos sus bloques ¿Lo veis? La espada es igual Lo único que cambia Pues es el Pues bueno, son los colores A ver No es de los mejorcitos Pack de texturas que tengo Mirad Pero es bastante colorido Y bastante gracioso O sea, mirad los Creepers Son bombas Qué cabrones, eh Y bueno, pues A ver Nunca le he pegado al suelo Mirad Mirad el suelo Es como que tiene otra paleta de colores A ver esto de aquí ¿Qué es? Mirad Monedas Mirad ¡Ah! ¡Qué movida! Eso supone que son los huesos, ¿no? O la comida O no sé qué será Pero vamos A ver Aquí todavía está encerrado Que encerré ¡Mira, mira! Encerré un pollo He troleado un pollo Y bueno Pues aquí os voy a enseñar un poquito Todos los bloques Buah, se cambian radicalmente Mira A ver la luz esta Un momentito, chicos Joder Bueno, esa es la lámpara de Redstone Bueno, el diamante es prácticamente lo mismo Mirad Qué pedazo de flores Joder Bueno, el cofre del fin El cofre normal es igual Pero yo creo que lo que le han cambiado Es la paleta de colores Pero está bastante chulo Además Podéis comprobar a vosotros mismos Mirad Los animales son prácticamente los mismos Mira Ahí está Este troleando Ahí Lo único que han cambiado Ha sido el agua ¿Veis? Hombre Si queréis darle un toquecito gracioso al juego A ver Vamos a poner Esos son zombies A ver el cerdo zombie este Sí, bueno Es prácticamente lo mismo A ver Rosas, chaval Hostia A ver El creeper Bueno, el creeper ya lo Mira Mira el creeper Mira ese Está troleando Mira Y bueno, chicos Mira Aquí tengo un huevo ¿Sabes? La mano Y bueno, chicos Pues esto ha sido todo Realmente no Es un pack de textura Bastante colorido Y bueno, ya lo he dicho Es bastante gracioso Mira el trigo Como es El agua no se mueve Es bastante gracioso A mí me gusta bastante Cambia bastante Lo que es el color Del juego en sí Y bueno Pues espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios ¿Vale? En el vídeo Y bueno Deciros que como siempre Daros las gracias Por el apoyo Por toda la gente Que se está uniendo al canal Y bueno Estar atentos A los próximos vídeos A los próximos packs Y Hasta luego, chicos Esto ha sido todo Bueno Antes de irme Se ha quedado ahí parado Recordaros el nombre Del texture pack Que es este Super Mario Bros. 2 1.5.1 Da igual Porque Este por ejemplo 1.3.2 Y me vale O sea que eso De los números da igual Pues eso, chicos Hasta luego, chicos Un saludito Hasta luego 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 Hasta luego